Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pergar y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pergar y fumarme un blon. Yo quiero pergar y fumarme un blon. La rola ya me explotó. La niña bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. ¿Sabimos? Dale Omar, deja el picheo. Dale duro, duro, dale, dale al culeo. Dale Omar, deja el picheo. Y dale, dale duro, duro, duro al culeo. Dale Omar, deja el picheo. Dale, duro, 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 duro. Dale, duro, duro, duro. Así. Fuerte ese aplauso. Bienvenidos, amigos, a un nuevo bloque de Dale Like. Acá estamos en el fin de semana del 9. Bomb Squad la rompe como siempre con su coreo. Venite, Delfi. Ay, Dios mío. Porque sea el momento de elegir cuál es el influencer destacado de la tarde de hoy. Antes, hacemos un repaso rapidito. Exactamente. El pie ha llegado al momento que elijas entre todas estas personas que han pasado por aquí. Tenemos al hombre de la batería, a nuestro gran karateka que lo estuvo fajando un poquito a Cristian, a Wandy Burga con nuestro sonidito de yarapoga que hace. Impresionante, me encantó. A nuestra chica del aro, Morch Sir, a Giuli, que estuvo bailando hip hop, y a nuestro mago. Mago, bueno. Es muy difícil y es muy difícil hacerlo breve, pero como el tiempo es tirano, voy a elegir. Todos estuvieron bárbaros, me gustó la chica del aro. La chica del aro, Morch Sir. Venga al frente, vamos a hacer una foto. Así todos ustedes lo siguen en las redes sociales. La verdad que es espectacular lo que están publicando. Venite, Morch. Ahí está. Hacemos la selfie que dice 3, 2, 1, dale la A. Excelente. Ahí está. Sabés que estamos... Volvés al beat, por favor. Volvés al beat, por favor. Sabés que antes de irte, me gustaría que venga Jime, Omi o Ife, porque te lee la mano y te dice cómo te va en tu vida. Posta, ¿cuál mano? A ver, cortito. ¿Qué puedo hacer hoy un desafío que es versión coronavirus sin tocar la mano? Ah, ahí está. ¿Cómo es saber? Atención. Rápido, cortito. Esta mano así. Así. Rápido. ¿Esto es justo lo que va a decir? Sí, claro. Puedo... Voy a intentarlo con toda mi fuerza. Atención. Dale que se viene el chavo, ¿eh? Esto es así. Solo veo un símbolo. Es un símbolo que me habla de que vos sos una persona muy justiciera, con un carácter muy fuerte, un poco indecisa, pero suave, sensual y sensible. Y veo una balanza. ¿Puede ser que seas de Libra? Sí. ¡Ah! ¡Buenas! ¡Apectacular! Y sí, es nuestra brusa. ¿Te das cuenta? Vaya, por favor. ¡Aquí va para el pleno! 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 Esto no está preparado, esto pasó en serio. Te escuchamos en la radio. Sí, estamos de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana, en Planeta 947. Aguante, fuertes aplausos. Delfina, Jerez Bosco, muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias, campeón. ¿Sabés qué? Ve la chica, se dispersa. Se dispersa con dos. Pero mirá para allá. Y vos, te vas a dispersarte mirándolo a él que la rompe. Veníte, ahí voy. La pista es tuya. Cerramos el programa de esta mañana. Mañana a dos de la tarde te reencontramos. Mirá. Me retiro, estoy hecho hace rato. Mamando en Mercedes. Papi en Mercedes. Mi hermano en Mercedes. Toma y pana en Mercedes. Yo ando en la Lambo. Cucine en Mercedes. Toma tren que pagas. No vayas el que te quede. Ya mismo llego a Chile. Y pasando quito. Después va a Buenos Aires. Mira, visita el peléculito. Muchachos en el chat. Cacuñando, estoy loquito. Ya, 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 ya. Y por último, te pongo a los perritos. Te hago lo que me dé la gana. Yo piché en Pagao, mi cubana. Yo no sé cómo. No.